Llega uno de los DVDs que más aprecia una parroquia. La parroquia de San Bartolomé Apóstol ha cumplido los 50 años de parroquia el pasado mes de mayo y DPS Televisión ha estado allí para contártelo en nuestro programa de reportajes, Misión DPS. Ahora podrás llevarte en DVD los actos homenajes a una parroquia que lleva más de 5 siglos de evangelización y medio siglo como parroquia desde 1963. 50 años como parroquia en San Bartolomé Apóstol de la Galga, Punta Llana. Ya a la venta en DVD.